hola amigos qué tal cómo están estamos grabando un vídeo nuevo vamos a jugar al fútbol vamos a jugar al playstation 2 por ahora cuando cuando cambie de máquina cuando compre una máquina más nueva más poderosa voy a empezar a subir videojuegos de playstation 3 y xbox 360 como ya lo había dicho hace unos cuantos meses atrás por ahora con esta computadora sólo puedo subir juegos de fútbol de 128 bits gamecube también nintendo gamecube me andan bien con esta computadora porque tengo una geforce nvidia y más adelante de acá 6 meses más o menos le calculo yo menos ojalá que menos pueda subir juegos ya tener la computadora y emular lo emular la playstation 3 y la playstation 4 también con la esbo 360 bueno vamos a jugar sin música ya saben por los derechos de autor así que las opciones están así en sonido está con el efecto de sonido sin música y sin comentario pues yo voy a comentar el partido más o menos bueno lo que pueda así que vamos a una champion league tengo dos champions en este juego en este pez 13 así que hola estamos así que tengo configurado dos equipos el barcelona y el un poquito tocadito un poquito configurado un poco mejor los jugadores del real madrid y el barcelona que son mis favoritos está cristiano ronaldo y messi así como jugar con el barcelona vamos a jugar una champions yo ya empecé una champions con los dos La Champions League Partido guardado A ver No tengo en la memory card Vamos Bueno, mañana voy a grabar el Real Madrid O lo puedo hacer ahora Pero Pero quiero, recién empiezo con el Barcelona, el segundo partido Así que no quiero que se pierdan Capaz que haga una serie Una serie de varios partidos de la Champions A ver si la podemos ganar O llegarle bastante lejos Vamos, porque acá estoy En jornada 3 Si, podríamos hacer un Real Madrid Pero Si Vamos con el Real Madrid Mañana grabo al Barcelona Están los dos en la Champions Este tiene un partido de más Pero creo que voy mejor con el Real Madrid Que con el Barcelona Perdí el primer partido Vamos con el Real Madrid Ya tengo todo configurado No hay música porque Me saltan los derechos de copyright De derecho de autor Y me lo cobran Y me rompen las bolas Opciones generales A ver Cancel ya acumulado Ok Si, si, si Y van a entrar Solo partido On Aja, perfecto Formación, a ver Tenemos Arbeloa Marcelo Marcelo Sergio Ramos Y Pepe La defensa Iker Casillo No se olviden Que es del 2013 Este juego Xavi Alonso Algunos jugadores Están cambiados Está Xavi Alonso Está Xavi Alonso Está Cadira Que está ahora en la Juventus Estaba Di María En esa época Está Cristiano Ronaldo Gil Benzema todavía está De ese equipo Pepe está en el Lo vi el otro día Jugando Lo vi antes de ayer Jugando a Pepe En el En el Porto Con Iker Casillas Así que Vamos con este equipo Que está bueno Lo armé yo Eh Defensa Perfecto Xavi Alonso Quedira Di María Cristiano Ronaldo Osil Y Benzema Tenemos los suplentes A Roberto Carvalho Fabio Contraor Barane Van al defensor Morata Está Kaká Y está El Pipe Higuaín Todavía estaba El Pipe Higuaín En esa época Ya se estaba Por ir al Al Napoli En el 2014 Se fue No En el 2013 Se fue A finales del 2013 Se fue Al Napoli Bueno Vamos a jugar El partido Y Gameplay Gameplay de hoy Parte 1 Porque voy a hacer Parte Varias partes O varios videos En el transcurso De la semana Los meses Partes de De la Champions League Con el Real Madrid Y el Barcelona Que son los equipos Que me gustan De europeos Me gustan más Equipos Pero No puedo grabar Todos Me gusta La Roma También La Lazio Que se yo La Roma El Liverpool Bueno Acá vamos a jugar Con el Copenhague Vamos a elegir Vamos a tratar De jugar de blanco El Real Madrid Que esté de blanco Ahí está Con el Copenhague De negro Joya Y bueno Mal partido Amigos Eso es el partido Vamos a tratar de ganar Me voy a poner las pilas Para tratar de hacer un buen Gameplay Un buen partido Tengo buenos jugadores Así que estoy confiado Pues Estoy confiado Porque tengo buenos Sé que tengo un buen equipo Karim Benzema Es una bestia En el 2010 2011 Era una bestia Era rapidísimo Metía un montón De goles Hasta el 2014 2015 Era El mejor delantero Del mundo Karim Benzema Hoy por hoy Está medio viejo Y medio cansado Ya no es el Karim De antes Juega bien Y todo Entrena Pero No No resuelve bien En la cancha Está más lento Y más viejo Tiene como 30 O 33 Por ahí 32 33 Está más grande Ya Ya Karim Está medio viejo Karim Benzema Pero en esta época Era el mejor Karim En el 2012 Era el mejor Karim Benzema Me tiro derutos Como Maxi Verga En directo Para que se Para que Para que Para que sonrían Para que se sonrojan Un poco Hay que sonreír En la vida Vamos con Javi Alonso A ver si la podemos poner Le pega fuerte Que llave alonso El Family Friendly Amigos Estamos con el Family Friendly No puedo decir malas palabras Ni burlarme de los jugadores Casi se la pongo Vamos a meter un vuelco Con que el Chavo Ganalda No es fácil Tan difícil Aparte Bueno Casi se la pongo Alonso No es fácil No. Si las Ah No es fácil No es fácil El fideo de Maria, el fideo, le puso Maradona, Maradona le puso el fideo Mezut es un crack, lo tengo Mezut o Sil, que es un crack, juega re bien para mi Yo también jugaba bien pero cuando era flaco Ahora soy gordo, no juego bien al fútbol, capaz que juego bien pero no tengo ganas de jugar al fútbol Vamos con Karim, a ver si podemos tener un gol Estamos jugando en HD amigos, 1600 por 900 Vamos con Marcelo a ver si podemos tener un gol Vamos con Marcelo a ver si podemos tener un gol Karim en sus mejores gols, Karim en sus mejores épocas Un poquito tocadito está Karim, está tocadito como los autos de tuning que lo tocan, que lo preparan viste Yo lo toqué un poquito a Karim para que vaya más rápido, meta más goles Pero por ahí no funciona, por ahí, si el equipo que está, el rival es bueno, por más que jugué y jugué y querrá meterla Por más bueno que sea el jugador y no rinde Vamos a terminar el primer tiempo Vamos a ver si se cansó alguno Está con la camiseta de Badwin, Real Madrid 2012 Vamos a ver si se Vamos a cambiar a Arbeloa Por, no se Raúl Varane La defensa está bien, Di Maria está muerto Lo podemos poner a Kaká Si eso vamos a hacer Kaká por Di Maria Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos al Musut A ver si puedo meter un gol con el Musut Así que próximamente amigos apenas me compre la i7 Me voy a comprar una i7 Con 8 GB de DR4 de 2400 MHz y una 1.7 de última generación tengo pensado para emular la Playstation 3 la 4 y Playstation 3, 4 y Xbox 360 y grabar los mejores juegos para ustedes tipo a la vegetita a la vegeta muy buenas amigos a la vegeta Willyrex y las mejores youtubers del mundo lo voy a imitar yo también sé hablar también sé comentar así que más adelante por ahora grabo juegos de juegos viejos de 8-bit, 16-bit de SEGA Family, Master System SEGA, Genesis Super Nintendo más que todo y de vez en cuando le engancho grabo algún partidito de fútbol también grabo música subo música tengo casi la discografía completa de Stratobarius en mi canal yo grabo música desde que empecé el canal desde junio del año desde junio del 2017 que empecé a grabar música no, no desde noviembre si, si noviembre empecé con los videojuegos en noviembre empecé a grabar música full albums en mi canal así que van a encontrar mucha música tuve que borrar mucho culpa de YouTube con los problemas de derechos de autor videos bloqueados a nivel mundial y derechos de autor y infracción y un montón de cosas que tenía así que perdí como 50 discos 60, 70 los tendría que grabar de nuevo pero me van a aparecer los mismos problemas porque no todos los discos se pueden grabar en YouTube algunos discos nomás la mayoría pero no todos porque hay discos que tienen problemas para grabarlos para... con YouTube me puse a hablar y me olvidé del partido eh... voy a ver si tiene que... tengo que meter un gol así que voy a 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 meter un gol bueno... no pasa nada... y... bueno... no pasa nada... Vamos con Kaká, a ver si pegamos una No me queda otra que él con Kaká y Mago ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chau!